Edwin Flores, maestro de educación básica, recibió la mejor visita de parte de la titular Carla de Varela, que no llegó con manos vacías, ya que entregó equipo tecnológico a docentes que participaron en la capacitación de uso de Google Classroom, verificado por la Secretaría de Innovación. Y fueron beneficiados quienes cumplen con los siguientes criterios. Quienes no poseen computadora y reportaron que utilizaban un celular para desarrollar sus clases y su participación en la referida plataforma. Cuando se quiere, se puede y lo importante es dar ese amor y llegar esa educación a los niños para que no interrumpa este año. Sin duda un gran regalo. Excelente regalo, como les repito, una motivación extra que hemos tenido. Yo tengo 18 años de laborar, pues es la primera vez que me motivan de una manera muy especial y por eso estoy agradecido. Que a pesar de sus limitantes, han realizado el curso, terminaron con éxito el curso de Google Classroom, que padecen alguna enfermedad imposibilitante o enfermedad crónica. Estos docentes son los últimos que van a regresar al aula, por lo tanto son los que más necesitan la tecnología. Pero esto no se quedará hasta aquí. Este beneficio llegará hasta 9.000 docentes, desde educación media hasta bachillerato. Esto como parte de la primera fase de cambio a la inclusión digital en educación. Además, son docentes que según expedientes médicos del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, tienen alguna enfermedad crónica y poseen una plaza oficial. Va a permitir que la comunicación con los alumnos sea mucho más efectiva, sea mucho más dinámica, que los docentes puedan poner en práctica lo que han aprendido y sobre todo que eviten salir de sus casas. Y quiero decirles a los alumnos y a los docentes que vamos a seguir adelante. Vamos a salir todos juntos de este problema y vamos a salir fortalecidos. En la adquisición de las computadoras portátiles, el MINED invirtió 2.7 millones de dólares. Con estas herramientas tecnológicas, los docentes podrán continuar organizando sus tareas, comunicarse con los estudiantes y a la vez monitorear los avances de su aprendizaje. Soy maestra que está en un proceso de hemodiálisis, ¿verdad? Y estoy muy contenta y muy agradecida con el Ministerio de Educación y la ministra por esta computadora que hoy nos han dado, que va a ser muy útil para el beneficio de todos nuestros alumnos. El esfuerzo y los años de experiencia fueron premiados a estos maestros de la zona occidental con el objetivo que sigan creando nuevos ambientes de aprendizaje para sus alumnos. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.